La estructura empezó a levantarse en el Polideportivo de San Isidro de El General. Se trata de una obra techada donde se espera la instalación de los Juegos Infantiles. La construcción se lleva a cabo detrás de la gradería y es un proyecto financiado por la Municipalidad de Pérez Celedón, que es parte de los recursos de un préstamo que se adquirió para esta obra, además del techado de las canchas de baloncesto y voleibol en este mismo espacio, y la gramilla sintética del Estadio Municipal. La alianza de esos juegos es con el Club de Leones de San Isidro de El General, que se encargará de comprarlos. La intención es construir un área que incluye juegos infantiles en un espacio techado, adaptación de una batería sanitaria accesible para personas con discapacidad y adultos mayores, espacios recreativos, zona verde, malla perimetral, basureros para recolección de desechos y hasta reciclaje. Sí, va a ser de alta tecnología, ese playground, es un convenio que hay ahí, Club de Leones, Municipalidad, Comité Cantonal, y ahí está, ahí viene ese proyecto, ya hoy inicia, ya están construyendo ahí la bodega, hace un rato conversé con uno de los muchachos, ya está la bodega donde van a traer todos los materiales para dar inicio a lo que es el playground, y eso es un éxito más para el cantón. Con la obra ya en marcha, se esperaría pronto que los niños tengan ese espacio en el polideportivo para recrearse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!